Estamos de vuelta amigos, que bueno que continúan con nosotros aquí en Tribuna Deportes, un saludo y buen provecho como siempre ojalá que estén disfrutando del programa. Y bueno pues disfrutando de esta charla con Daniel Guzmán que está cada vez más interesante, vamos a seguir escuchando este tercer bloque y desde luego, bueno pues también un saludo para nuestro compañero Ernesto Romero que tuvo la oportunidad de entrevistarlo, aquí lo vemos. Daniel, hablando con la directiva, se tiene un proyecto ya para lo que es la siguiente temporada para el torneo Clausura 2013, tomando en cuenta que tu contrato todavía va a seguir para la próxima campaña, ¿Se tienen ya los planes para la próxima temporada? Mira, hemos estado retroalimentándonos todos los días con nuestra directiva, con Ricardo Enaine, con Roberto, con Hugo, con toda la gente involucrada en este club. Y obviamente nos hemos puesto como un medio tiempo, el medio tiempo es hasta noviembre que se termine ese torneo, pero nosotros ya estamos platicando, analizando cuáles son las mejores opciones, si es que se llegan a presentar para que el equipo se integre en jugadores que asuman esa responsabilidad de jugar en la parte baja. Pero lo más importante es eso que hemos hecho una conexión fuerte entre la directiva, entre el cuerpo técnico y entre los jugadores. Y yo creo que ya que replanteemos para el siguiente torneo, creo que el siguiente torneo va a ser un torneo más ambicioso, por lo que implica que un técnico llega, llega en un momento donde obviamente no lo conocía al plantel, pero creo que los puntos a tratar es analizar primero el plantel y después ver qué jugadores pueden venir a reforzar este club. Daniel, el estilo que hemos visto al Puebla en este mes, en estas jornadas donde te ha tocado estar al frente, es el que tú has querido o se ha tenido que improvisar por la calidad del plantel, por los jugadores que has tenido, desde luego el plantel no se armó como tú hubieras querido, a ti te llegó, te tocó ser el bombero, ha sido realmente el estilo que tú has querido. Fíjate, uno como un técnico yo creo que se tiene que adaptar al plantel que tiene. En esa adaptación, en estos días que he trabajado con ellos, en esas semanas, he buscado una fortaleza, una identidad, un estilo de juego y creo que se puede dar como yo veo el fútbol. Para mí el fútbol es de dos facetas, defensa y ataque. Quiero construir una defensa muy sólida, pero a la ofensiva quiero ser un equipo dinámico, un equipo con variantes, un equipo que disfrute tener la pelota y por ende buscar los goles. Entonces yo creo que con este Puebla se puede hacer esas dos facetas, porque día con día que voy conociendo más a los jugadores, los veo que tienen talento, los veo que tienen ganas y ojalá, ojalá y al término de este torneo se vaya plasmando ya la idea general de lo que queremos para este plantel. Bueno, pues ahí está la continuación de esta entrevista muy, muy interesante. El fútbol es de dos facetas para Daniel Guzmán, la defensa, el ataque, una defensa ordenada y un ataque con variantes. Dice que le guste tener la pelota, que le guste manejar, que le guste generar, tener imaginación, etc. Me parece que es una combinación ideal en cualquier equipo y ayer vimos algo de eso. Ayer vimos algo de eso. Sí, sin duda, sin duda va trabajando a su equipo, lo va armando de atrás para adelante. Creo que la parte importante, Puebla recibía muchísimos goles. Digo, trae un saldo muy, muy negativo en las primeras jornadas de goles recibidos, Beto. Y eso finalmente, si tú no tienes un equipo que aprenda primero a defender, que destruya el fútbol del rival, va a ser muy complicado que puedas establecer un ataque, una línea que te permita establecer un ataque. Me gusta el hecho de que Daniel Guzmán habla acerca de estos jugadores con los que se encontró y no dice, este no es el equipo que yo pedí, no son los jugadores que yo solicité, no es mi equipo. No dice, yo llego y esto me encuentro y con esto trabajo. Se tiene que adaptar a lo que tiene, no hay otra cosa. No todo se adapta. No, pero no hay otra cosa, él se adapta a lo que tiene y además de los preceptos futbolísticos que él habla, son el ABC del fútbol. Es lo que él dice, hay que tener el balón, pero sí hay que saber qué tienes que hacer con él para ese trato fino. Al final de cuentas, lo interesante también que está consiguiendo Daniel Guzmán es que, por ejemplo, con el partido de ayer, logró sacar el encuentro sin recibir gol ante un equipo que supuestamente lucía como más fuerte o mejor embalado, pero el fútbol es así. Yo creo que al final de cuentas lo que hace Daniel Guzmán, yo insisto, está recuperando la confianza del jugador y el gusto por salir a jugar y a divertirse en la cancha. Ha tenido etapas complicadas Daniel, ¿no? Ahorita veíamos en la pantalla escenas de su paso por Veracruz. Sí, sí, él empieza con Chivas, empieza con Chivas que no fue malo, para debut no fue malo el paso por Chivas en 2002. Hace 10 años, 2002. 2002, empieza con Chivas, lo recuerdo en Veracruz, lo recuerdo en Tecos, no con un paso muy bueno, con Tigres también, Atlas, inclusive con Santos y bueno, pues ahora el tema de Puebla, ¿no? O sea, realmente ha estado en equipos, algunos que lucen con buen plantel y un proyecto sólido, pero en otros que no lo son tanto, ¿no? Como el caso de Tecos, el caso de Veracruz y ahora el caso de Puebla. Es un técnico que ha probado diferentes facetas en cuanto a equipos poderosos y equipos débiles. Vamos a la última parte de esta entrevista con Daniel Guzmán. Ya, Daniel, para rematar, cambiando un poco de orden de ideas, platicanos de la selección, cómo ves el proceso que lleva la selección mexicana rumbo al Mundial Brasil 2014, cómo se puede vislumbrar al trade del Chepo de la Torre y sobre todo por los resultados que se han obtenido en selecciones menores, campeones en Sub-17, campeones en Juegos Olímpicos, semifinalistas en Sub-20. ¿Qué se puede esperar de México en estos dos años rumbo a lo que será la cita más importante, el Mundial de Brasil 2014? Mira, yo creo que esos logros que ha conseguido la selección nacional en categorías menores, en categorías mayores, pues es una mezcla de ingredientes donde todo el mundo se ha involucrado. Los clubes aportando a sus jugadores, los clubes trabajando en fuerzas básicas. Yo creo que todo se ha conjugado, el cambio de mentalidad de todos los chicos, que le han dado el chip diferente, que nosotros los mexicanos tenemos capacidad para competir a nivel internacional, futbolística, en cuestión de dirección técnica. Y yo creo que Chepo lo está haciendo bien. Yo creo que Chepo ha reordenado, ordenado, le ha puesto dirección a lo que es la selección mayor y de ahí se desprende todo a las selecciones menores. La verdad, tengo mucha fe e ilusión de que en este 2014, en el Mundial de Brasil, consigamos un logro como lo han conseguido los menores, ¿por qué no pensar en ser campeones del mundo? Porque los ingredientes están, la materia prima la tenemos, tenemos jugadores en el extranjero triunfando, jugando en equipos importantes y yo creo que con fe, con trabajo, yo creo que podemos conseguir todos como país que me diga que campeón del mundo y ojalá sea Brasil 2014. Hay que soñar en grande para que las cosas sucedan. Pues Daniel, gracias por habernos recibido, en verdad un gusto haber platicado contigo, le deseamos mucha suerte a tu trabajo, al plan que tienes y desde luego que te vaya bien a ti y al Puebla de la Franja. Daniel, gracias. Sin duda una charla muy interesante con Daniel Guzmán. Saludos y la mejor de las suertes para el travieso, porque a la temporada todavía le queda bastante. Bueno, tenemos un adelanto más del Twitter, como siempre agradable, con nuestra compañera Ingrid Martínez, a quien saludamos de nueva cuenta con mucho gusto. Nuestro segundo adelanto de las redes sociales, vamos a empezar con lasmayores.com, pues ya estamos listos en la temporada, hay cuenta nueva, tenemos que seguir jugando con la misma intensidad, esto según Bob Melvin. Por otro lado, en Liga Mexicana, ¿sabías que el 90% de los casos de cáncer de mamá se detectan tarde? Únete a la campaña Rosa y hagamos conciencia. Qué padre que se preocupen también por nosotras las mujeres en los deportes. Continuamos. ¡Gracias!